Y más sobre amenazas, también César Pachón ha indicado que después de enfrentar al candidato al Senado Álvaro Uribe Vélez, se ha montado una campaña de desprestigio contra él y contra su movimiento social y político Dignidad Agropecuaria. Incluso denuncia que existen serias amenazas contra su vida. Luego de que con silbatinas y abucheos fuera expulsado el candidato al Senado Álvaro Uribe Vélez de la plaza Simón Bolívar de Tunja, el líder campesino César Pachón señaló que ha recibido amenazas y que se pretendería desprestigiar al movimiento Dignidad Agropecuaria. Hay unas amenazas en mi contra que ofrecen 300 millones de pesos para que me quiten la vida. Del uso de escoltas proporcionado por el gobierno nacional indica que precisamente la utiliza por las graves amenazas recibidas. El mismo gobierno nos brindó esa protección, una camioneta blindada que es de la Unidad Nacional de Protección, unas personas que me acompañan que son escoltas y de todos modos pues a quién le va a gustar vivir a toda hora con gente al lado cuando usted no tiene privacidad mucho con su familia, con cada sitio donde va, usted no puede estar en todo lado. Entonces para mí es muy difícil y a mí me gustaría más bien vivir en un país donde líderes sociales de diferentes índoles no sean amenazados. César Pachón pidió garantías políticas para continuar liderando al movimiento Dignidad Agropecuaria.